En las últimas horas se han registrado diferentes sucesos de inseguridad en la zona centro de Chiapas, en donde hasta el momento se registró un secuestro de 14 elementos policíacos en el municipio de Ocozocuautla. Ante esto, líderes sociales aseguran que esto repercute en la sociedad chiapaneca. Es muy lamentable, preocupante y creo que los ciudadanos, es más firmemente, estoy convencido que la ciudadanía no merece este tipo de inseguridad, no merece este tipo de escenarios. Nosotros como ciudadanos estamos cunando y pidiéndole al Estado que mantenga el Estado de Derecho y que nos brinde la garantía y la seguridad que merecemos como integrantes de esta sociedad. Vemos con gran preocupación el incremento, el alza de la delincuencia, lo cual pone en entredicho el actuar de la función estatal en materia de seguridad. El Estado está obligado a garantizar la seguridad pública y por ello tenemos que exigir unirnos los ciudadanos para pedirle que la autoridad haga lo que le corresponde y que se mantenga en vigencia el Estado de Derecho. El principal trabajo que deben realizar los representantes del Estado es brindarle seguridad a la sociedad en general, en donde desde hace varios meses, principalmente en la capital tuxtleca, se han registrado enfrentamientos, secuestros, secuestros y ejecuciones, algo que nunca se ha visto en el Estado. Chiapas se encontrará entre los 10 estados más seguros de la República Mexicana. Falta que haya una política de seguridad pública apegada a la realidad. Estamos teniendo, por lo que se ve, estrategias fallidas que vienen de hace muchos años. La realidad y la configuración delictiva del Estado es distinta a la de hace muchos años. Y creo que ya muchas veces se han señalado a personas que no son competentes y eficaces para poder combatir la delincuencia. Es necesario un cambio urgente en la política de seguridad pública del Estado. Tiene que haber golpe de timón en seguridad pública inmediato. Tiene que haber relevo de políticas públicas en materia de seguridad pública. Y sobre todo, tiene que haber también una renovación, una reoxigenación de seguridad pública. La rotación siempre ha sido importante, pero hoy creo que demandamos que haya una puntual aplicación de una política distinta en materia de seguridad pública. A nombre de la sociedad chapaneca, Iván Sánchez salzó la voz para exigir más seguridad y una paz social en la capital tuxtleca. Y se elimina este tipo de situación de riesgo que están viviendo los capitalinos. Con información de Juan Jesús Toledo, Noti 13. Noti 13.